Muñecas de trapo, títeres, juegos de mesa, valeros, trompos y yoyos, eran los juguetes que pedían nuestros abuelos a los reyes magos. Cuando ellos eran los más pequeños de la casa, la mayoría de los hogares sobrevivían con lo justo. Primero era el alimento, entonces pues los juguetes, digamos que cualquier cosa, un jueguito de té, una muñeca pues de las sencillas. Lagrimitas, Lili, siempre quise lagrimitas, Lili, nunca llegó, nunca llegó, era una muñeca que lloraba, literalmente salían lágrimas de sus ojos, claro había que poner aguantes, ¿verdad? Pues yo creo que al principio fue la bicicleta, pero bueno, siempre hay algún tío o alguien que dice, ay mira te la trajeron en mi casa. Hoy en día esos abuelos se emocionan al recordar su infancia, por ello siguen manteniendo la ilusión de la llegada de los reyes magos en sus nietos, pero eso sí, invitándolos a pedir aquellos juguetes que en ellos despertaron curiosidad y que alimentaron su imaginación. La tecnología ha superado cualquier cosa, ahora son los drones, las tabletas, lo máximo, ¿verdad? Un celular, ya los juguetitos quedaron atrás, juguetes que ayuden a fomentar su creatividad, su imaginación. Aquí por ejemplo en el Parian pues hay muchísimas cositas de madera que ellos aprenden a manejar y a tener habilidad. Ahora es pura tecnología, ya no quieren nada, ya puros de baterías, de luz, de control remoto, son muy diferentes, pero se divertían más antes que con canicas, chiquitos, trompo, yo-yo, todo eso, ahora los niños ya son muy diferentes. Aseguran que con lo poco que recibían los hacían muy felices, pues lo importante de la época es disfrutar de la infancia. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.